El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo, orando así Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que te glorifique a ti Ya que le diste autoridad sobre todos los hombres Para que Él diera vida eterna a todo lo que tú les has dado Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste Ahora Padre, gloríficame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti Porque les comuniqué las palabras que tú me diste Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo, sino por los que me diste Porque son tuyos Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío Y en ellos he sido glorificado Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él Y yo vuelvo a ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que lindo este Evangelio de San Juan Ya estamos en el capítulo 17, el discurso, verdad De Jesús después de la última cena, el encuentro íntimo con sus discípulos Esta es la despedida, el bye bye que Jesús está haciendo Pero aquí, levanta los ojos y agradece a Jesús Por esta hermosa posibilidad de encuentro y de camino que ha realizado con sus discípulos Y ahora le dice Bueno, ya les traje el Evangelio, la buena noticia Que se van a empeñar Que se van a comenzar a luchar para construir el reino de Dios Que se van a unir, es decir, la unidad del pueblo El seguimiento de Jesucristo En fin Entonces es hora Señor de que lleguemos a la glorificación Es hora de que yo entonces vuelva junto a ti Señor Porque es la que yo digo a la que yo Que lindo que es esto queridos hermanos Porque esto, según el Evangelio de San Juan Nos invita, verdad, una vez más A que nosotros nos demos cuenta Que tomemos carta en el asunto Que nos demos cuenta que hoy nuestro mundo va a cambiar En la medida en que nosotros nos convirtamos En la medida en que nosotros nos dejemos tocar por Dios En la medida en que nosotros hagamos Del Evangelio de Jesucristo Parte de nuestra propia vida Y entonces en que consiste queridos hermanos Sobre todo esta vida eterna Cuando estamos hablando de la vida eterna Quiere decir la vida de la felicidad La vida de la realización En que consiste Señor Que este mundo pueda salir de la pobreza Pueda salir de la ignorancia Que todos vivamos bien Que todos nos realicemos En que consiste Y justamente dice Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a su enviado a Jesucristo Este es el caracú, queridos hermanos Este es el caracú En que consiste que un país sea feliz En que consiste que un país viva Realizado y planificado Y aquí está la respuesta En que te conozcan a ti Dios creador De que tú eres el padre Y le reconozcan también a tu hijo Al que tú enviaste Es decir a Jesucristo Aquí no está el resumen total De nuestra vida cristiana El resumen de nuestro caminar Conocer a Dios Padre Conocer la voluntad de Dios ¿Quién es Dios Padre? ¿Qué me pide Dios Padre? ¿Qué me ha regalado? ¿Qué cualidades me ha dado? Es decir conocer a Dios Nuestro papá Nuestro creador Pero sin embargo Es lo primero Que nosotros vemos En una sociedad Muy materialista y egoísta Lo primero que rechaza es a Dios Lo primero que rechaza es a Dios Porque justamente le cuestiona Y le está diciendo Ve con ella pota y con ella Apoya yema Y estás obedeciendo A lo que el Señor Te ha regalado Y te ha dado Para que vivas auténticamente Tu propia vida Jesucristo es el enviado Y Él dice Yo te he glorificado En la tierra Llevando a cabo La obra que me encomendaste Ahora Padre gloríficame Es decir Se yajayetam Y ahora Otro elemento importante Yo me he dado Totalmente A tus hijos Y eso yo se los ofrecí Ubeaco y diseñan De en Guaragina Yo les he entregado Lo elemental Y lo fundamental Para que ellos También puedan ser felices Queridos hermanos Pidamos esta gracia También por la intercesión De nuestra mamita Ya estamos en vísperas ¿Verdad? De esta gran celebración Mañana María Auxiliadora De los cristianos Que nos auxilie Que nos ayude A caminar siempre El sendero de la vida Que así sea Que así sea